A ti querido padre que tanto me has amado El que has dado tu vida para velar por mí A ti porque te quiero lo mismo que a mi madre Esta canción que escuchas te la dedico a ti Yo sé que aquella nieve que cubre tu cabeza Te la dio el sacrificio por nuestro humilde hogar Que Dios te dé buen premio por toda tu nobleza Y que tu amor bendito no me vaya a faltar A ti como a mi madre te brindo estos laureles Estos claveles rojos, el símbolo de amor Comprenda que te manda un hijo que te quiere Que hoy día de tu fiesta te honra con honor A ti querido padre que tanto me has amado El que has dado tu vida para velar por mí A ti porque te quiero lo mismo que a mi madre Esta canción que escuchas te la dedico a ti Yo sé que aquella nieve que cubre tu cabeza Te la dio el sacrificio por nuestro humilde hogar Que Dios te dé buen premio por toda tu nobleza Y que tu amor bendito no me vaya a faltar A ti como a mi madre te brindo estos laureles Estos claveles rojos, el símbolo de amor Comprenda que te manda un hijo que te quiere Que hoy día de tu fiesta te honra con honor Comprenda que te manda un hijo que te quiere Que hoy día de tu fiesta te honra con honor A mi triste corazón Nada lo consuela Nada lo consuela Deseándole ayudar Le dije no llores Él me contestó Por ella sufro Yo sin su amor Soy un vagabundo Y mi corazón Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez no hallarás Un amor De verdad Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien No sepa amar Cántale charrito A mi triste corazón Quisiera explicarle Quisiera explicarle Que en el amor A veces se pierde Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez no hallarás Un amor De verdad Y mi corazón Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien No sepa amar Y mi corazón Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez no hallarás Un amor De verdad Y mi corazón Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien No sepa amar No sepa amar Si todavía Todavía me quieres Que te diste cuenta Del error Que sin mi Tu alma se muere Es muy tarde Es muy tarde Para arrepentirte Porque solo Me siento mejor Ya es muy tarde Ya es muy tarde Para perdonar Pues ya tengo Una nueva ilusión Un amor Que si sabe apreciar Y no brinda Las migajas Migajas de amor Como el amor Que quisiste darme Mendigando Siempre estuve yo Nada queda de lo que me des Nada, nada No puedo curar Busca a alguien Que quiera recibirte Las migajas Que tú sabes dar Busca a alguien Que quiera recibirte Y verás No lo vas a encontrar Fernando Orozco No te me rajes Compadre Has venido a pedirme Perdón Y a decirme Que todavía me quieres Que te diste Cuenta del error Que sin mi Tu alma se muere Es muy tarde Para arrepentirte Porque solo Me siento mejor Ya es muy tarde Para perdonar Pues ya tengo Una nueva ilusión Un amor Que si sabe apreciar Y no brinda Y no brinda Migajas De amor Como el amor Que quisiste darme Mendigando Siempre estuve yo Nada queda De lo que me des Nada, nada No puedo curar Busca a alguien Que quiera recibirte Las migajas Que tú sabes dar Busca a alguien Que quiera recibirte Y verás No lo vas a encontrar Y la visita Y la visita se�로 Que quiera recibirte Y la visita Y la visita Que quiera recibirte Y la visita No se傾ar Que, ya suena Sala Que quiera recibirte Ayúdame a olvidarte, necesito borrarte, voy pronto de mi mente Me estás haciendo daño, me siento todo extraño y siempre estás presente Un día te portas linda, cariñosa conmigo, otro día me desprecias, soy como tu enemigo Me tienes confundido con tu negratitud y no sé que recibo, si amor o ingratitud Ayúdame, 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 quiero ser cual palomo, muy libre de volar Ayúdame, 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 si tú me dejas libre no te vuelvo a molestar Ayúdame Por todo me molestas, por todo me reclamas y casi ni te gusta que yo te haga el amor Estás muerta de celos y te pones nerviosa, inventas miles cosas, dime que puedo hacer yo Un día te portas linda, cariñosa conmigo, otro día me desprecias, soy como tu enemigo Me tienes confundido con tu negratitud y no sé que recibo, si amor o ingratitud Ayúdame, 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 quiero ser cual palomo, muy libre de volar Ayúdame, 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 si tú me dejas libre no te vuelvo a molestar Ayúdame, 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 quiero ser cual palomo, muy libre de volar Ayúdame, 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 si tú me dejas libre no te vuelvo a molestar Si tú me dejas libre no te vuelvo a molestar Te voy a dejar de querer Porque yo siento que estás cambiando Aunque te quiera mujer Muy poco a poco lo estoy logrando Te voy a dejar de querer Y si te vas ya no harás falta Te voy a alejar de mi ser Te voy a sacar de mi alma Te voy a dejar de querer Por obstinada y por caprichosa Ya me diste a comprender Que para ti Soy poca cosa Te voy a dejar de querer Pues no valoras lo que yo hago Y es muy fácil de entender Que tú aspiras a algo más alto Te voy a dejar de querer De verdad de Dios que sí Te voy a dejar de querer Y no me importa perder la calma Voy a olvidarte mujer Aunque al hacerlo Me parte el alma Aunque me cause dolor Voy a arrancarte En mi memoria En mi memoria Ya no me importa tu amor En poco tiempo Serás historia Te voy a dejar de querer Te voy a dejar de querer Por obstinada y por caprichosa Ya me diste a comprender Que para ti Soy poca cosa Te voy a dejar de querer Pues no valoras Pues no valoras lo que yo hago Y es muy fácil de entender Que tú aspiras a algo más alto Te voy a dejar de querer Por obstinada y por caprichosa Ya me diste a comprender Que para ti Soy poca cosa Te voy a dejar de querer Pues no valoras lo que yo hago Y es muy fácil de entender Que tú aspiras a algo más alto Las madres son benditas Las madres son muy bellas Y son lo más hermoso Que mi Dios ha creado Tienen la lucidez De todas las estrellas Las madres nunca mueren Lo tengo comprobado El amor de las madres Es puro y es sincero Tienen todas las mieles Tus versos maternales Como el amor de madre No hay otro verdadero Las pobres y las ricas Toditas son iguales Mi madre hace ya tiempo Que se fue para el cielo Pero vive en mi mente Y a diario la estoy viendo Mi madre siempre endulza Mi amargo desconsuelo Mi madre no se ha muerto Mi madre está viviendo Hoy día de las madres A los hijos imploro Quieran mucho a la madre Los que la tengan viva Las madres en el mundo Son el mejor tesoro Yo quiero las adoren Como amo yo la mía Hoy día de las madres Hoy día de las madres A los hijos imploro Quieran mucho a la madre Los que la tengan viva Las madres en el mundo Son el mejor tesoro Yo quiero las adoren Como amo yo la mía A las nueve de la noche Vi cuatro sepultureros Que llevaban en un coche Cuatro sirios encendidos En las esquinas de un fetro Me pareció eso un misterio Y me acerqué a preguntarles Cuando han visto que a los muertos Los que entierren por la noche Ellos todos contestaron Con los que no tienen duelo Solamente por la noche Les abren el cementerio Si quieren los acompaño Quisiera ir con vosotros Las calles están muy solas Y el cementerio es miedoso Pero antes deben mostrarme El muerto que llevan dentro Yo en cambio sabré rezarle Por su alma un padre nuestro Abrió la caja y entonces Oh no siquiera mi madre Ay si es que no tiene duelo Devuelva otra vez el coche Que soy su hijo y le ruego No la entierren por la noche Yo mañana al mediodía La llevaré al cementerio Ella es mi madre querida Yo soy su hijo y su duelo Yo mañana al mediodía La llevaré al cementerio Dime a quien le guardas tu amor Dime a quien le guardas tus besos Dime que adivinar Yo no puedo Yo no puedo Porque tu indiferencia mi dolor De mi nada quieres recibir Sobre mi nada quieres saber Dale una respuesta mi cariño Yo no puedo Pronunciame aunque sea un tal vez Que yo sabré Esperar Esperaré lo que tú quieras Vida si me das una esperanza Que importa que esperando yo me muera